¡Mano de tijera! Sí. Está Yoda. Está Fénix. ¿Alguna vez Locutor le mandó un mensaje lindo a alguien? Sí, por supuesto. ¿Como cuál? Y, no, no lo voy a decir acá, pero lo que siento lo digo también, pero a mis amigos. Pero no, ¿alguna vez cruzamos mensajes en alguna situación nosotros? ¿Laborales? Sí, claro. Sí, laborales. Y como que, lo que pasa es que no hablamos tan... Hablamos mucho acá nosotros, Locutor. Sí, puede ser. Como que no hablamos fuera de acá. Y no... No, hablamos más que nada acá. Sí. O sea que toda nuestra relación es acá. Sí, laboral. Bueno, pero no laboral, porque laboral también podría ser más afuera. Pero nosotros como que, salvo cuestiones muy puntuales, todo es acá. Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Y está bien? Sí. Porque es como que, no sé, con ellas es más amigo. Sí. ¿Algo lindo que le quieras decir al Locutor? Que es una de mis personas favoritas en la productora. Eso. Muy bien el Locutor, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Algo que le quiera decir Locutor a ella? Que es una gran persona. Una gran persona que está creciendo y que sabe muy bien lo que quiere. Eva, vení por favor. ¿Al Locutor algo? Que gracias porque siempre da buenos consejos de trabajo, pero siempre te dice lo que piensa y es sincero. No te dice lo que uno quiere escuchar, te dice lo que él está convencido. ¿Algo que le quiera decir usted a ella, Locutor? También. Es una gran persona, está creciendo un montón y eso. Locutor, ¿algo lindo para decirle a la gente? Y nos vamos al corte, si puede ser, estoy rompiendo la guita ya. No, no, por supuesto. Pero se puso el viernes así, no sé, me pegó así. Tres cosas. Vos sabés que estoy como entre contento, emocionado y bajoneado. Uy, ah. Como las tres, ¿eh? ¿No es cierto? O sea, también siento una tristeza espantosa con todo lo que está pasando. No, como en contradicción, ¿viste? Porque tiene algo de melancolía. Sí. Tres cosas, Locutor. Gracias, gracias, gracias. Qué lindo, eso le dijo al público. Vamos al corte y ya volvemos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa?